De esta manera, nosotros vamos a darle la bienvenida primeramente porque tenemos una entrevista virtual y bueno, nos está saludando justamente Inti Rioja, que es el responsable de UNICEF donde vamos a tocar el tema de habilidades, empleabilidades e innovaciones para jóvenes algún curso que se viene para todas las niñez y adolescencia que puedan participar en un curso de robótica queremos conocer de qué se trata, cómo pueden participar primeramente le vamos a dar la bienvenida, buenos días un gusto tenerlo acá en la revista El Despertar desde Unitel Pando ¿Cómo estás? Muy buenos días Camila, un gusto saludarte desde la ciudad de La Paz aquí con un poquito de frío, pero estamos de aniversario un saludote hasta allá, hasta el Pando Igual un fuerte abrazo y hasta la ciudad de La Paz un gusto también de poder tener este contacto y conversar con usted una actividad muy importante que se viene y aparte una actividad importante muy bonita también que se va a desarrollar por favor que nos pueda dar un poquito los detalles de qué se trata y de esta forma cómo pueden participar también acá la niñez y adolescencia desde Pando Muchísimas gracias que puedan inscribirse de forma gratuita en internet y que puedan ser beneficiarias de una beca que les otorgará durante dos semanas una aproximación con profesionales muy interesantes acerca de el fascinante mundo de las ciencias y las tecnologías en esta primera oportunidad las niñas beneficiarias van a poder tener un acercamiento acerca de cómo funciona un robot cómo está conformado un robot, cuáles son sus componentes, cuáles son las partes que llevan, cuál es la programación que está por detrás y más adelante a través de una selección que se hará cien niñas se verán beneficiarias con la dotación de un kit de robótica totalmente gratuito ahí en el municipio donde viven, no importa si no es en la ciudad capital en el municipio donde vivan podrán acceder a este kit de robótica que AGETIC y UNICEF les dotarán de manera gratuita para que construyan el prototipo que están pensando la idea que han ido trabajando en los cursos y así puedan tener un primer acercamiento a cómo se desarrolla el campo de la robótica Perfecto, y bueno, muy interesante de esta forma ¿Qué edades se pueden postular a este curso de formación en robótica? Las edades que estamos buscando son de 7 a 18 años el curso es exclusivamente para niñas recibimos muchas consultas acerca de por qué no estamos permitiendo o abriendo la convocatoria para que se inscriban los niños y aquí tenemos algunos datos que refuerzan un poco nuestra idea a nivel nacional tenemos que, de acuerdo al último diagnóstico de ciencia y tecnología del Ministerio de Educación solamente el 35% de los investigadores a nivel nacional son mujeres y a esto, si reducimos a los campos de ingeniería y tecnología solamente el 19% son mujeres conocemos que en las ciencias y en las tecnologías existe una brecha de género que estamos tratando de disminuir con este tipo de proyectos debido a que en el futuro el 75% de los empleos van a estar relacionados con carreras relacionadas a la ciencia y la tecnología hoy en día una mujer profesional que se encuentra vinculada en alguna de esas áreas podría llegar a ganar dos tercios más que una mujer que se encuentra desempeñando sus labores en otras áreas es decir, una ingeniera en sistemas o una ingeniera en electromecánica va a ganar dos tercios más que una abogada por el requerimiento del mercado por estas razones vemos fundamental que la inclusión de las niñas en la tecnología se pueda dar desde edades muy cortas y AGETIC y UNICEF han lanzado el curso de robótica para promover la inclusión de las niñas en el ámbito de la tecnología Entonces, Inti, de esta forma que se está realizando este concurso y bueno, me imagino que tiene bastante aceptación porque es una gran oportunidad que se le está brindando sobre todo a la niñez y adolescencia de esta forma, ¿cuál es el límite tal vez para el cupo de poder participar? Muchas gracias como estamos en los últimos días de inscripción estamos viendo mucho interés estamos viendo muchas consultas y también muchas inscripciones de niñas de diferentes partes de Bolivia y por supuesto no queremos dejar atrás a las niñas y adolescentes de PANDO es por eso que las invitamos a que puedan inscribirse todavía estamos a tiempo las estamos buscando para que puedan desarrollar la curiosidad con la que han nacido la pasión que las lleva hacia la tecnología y que puedan tener un primer acercamiento que tal vez pueda marcarles el resto de sus vidas para poderse inscribir es bastante sencillo pueden enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número 631-95237 o escribir en el Facebook a las páginas de UNICEF Bolivia o AGETIC Bolivia habrá ahí personas que les contesten y les pasen la liga para poderse inscribir con el asesoramiento de sus papás o de sus mamás y de esa manera ya quedan inscritas al curso y en un tiempo cuando UNICEF AGETIC revisen los perfiles se contactarán con ustedes para informarles los siguientes pasos acerca del curso increíble Andy bueno de esta forma luego de iniciar ya este curso de robótica ¿qué es la visión tal vez que se quiere dar aquí a futuro? pues vemos que la tecnología está cada vez teniendo un rol muchísimo más importante en el ámbito de la economía en el ámbito de la educación por ejemplo dentro de los años 2015 y 2017 los mercados que más han requerido trabajadores han sido el de inteligencia artificial que ha crecido en un 190% ha sido uno de los mercados que más ha crecido y de este 190% de nuevos trabajadores que han sido solicitados solamente el 22% ha resultado siendo mujer definitivamente el mundo está atravesando por una cuarta revolución industrial que nos trae el desafío de poder generar las oportunidades para que las niñas y las adolescentes se arrimen hacia carreras con tecnología para que en el futuro tengan los mejores empleos las mejores oportunidades de educación y puedan beneficiar a sus regiones y por supuesto a Bolivia con el rol protagónico que van a desempeñar liderando los campos de ciencia y tecnología sobre todo esto lo que también nos llama bastante la atención y respecto a este proyecto que ha arrancado sobre todo UNICEF para todo Bolivia el tema de las niñas y adolescentes el tema que también hay equidad de género porque también hubo en este transcurso de tiempo un poco de ese tipo de discriminación hacia la mujer diciendo de que bueno no puede y bueno esta forma de mostrar ese enfoque diferente así que de esta manera entonces la invitación correspondiente porque estos pueden participar los nueve departamentos y bueno a la plataforma que se va a realizar nuevamente por favor Indy para recordar y esclarecer esta información a la población pandina qué día estaría arrancando y qué red social se puede adquirir sobre todo para la inscripción correspondiente Muchísimas gracias claro que sí Invitamos nuevamente a todas las niñas y adolescentes pandinas a que puedan inscribirse a este curso gratuito de robótica enviando un mensaje de WhatsApp al 631 95 237 o enviando un mensaje diciendo yo estoy interesada en el curso a las páginas de Facebook de UNICEF o AGETIC Bolivia la inscripción está abierta hasta el 23 de octubre está muy cerca de ya cerrarse la inscripción es por eso que les pedimos que puedan tomarse un tiempito para inscribirse en algo que tal vez les va a ayudar a ampliar su imaginación y les va a dar una introducción a la ciencia y a la tecnología y les permitirá construir su primer prototipo de robot Perfecto Indy Rios entonces de esta manera te agradecemos sobre todo por tu tiempo darnos a conocer este curso de formación robótica que se está realizando a nivel nacional y esto por parte de UNICEF Muchísimas gracias A ustedes que tengan muy buen día Excelente jornada un saludo enorme hasta la ciudad de La Paz nos vemos hasta la próxima de esta forma nosotros nos desayamos Exacto Muy bien nosotros realizamos una pequeña pausa amigos de la revista porque ya tenemos mucho más acá que compartir en compañía de todos ustedes Ya volvemos La Revista La Revista La Revista La Revista